Música Oh, mi Dios, mi Dios, todo el dolor que va a aparecer por mí Porque grande fue su amor hacia mí Todo mi Señor los dos forzó para que yo pueda vivir Por amor, no importándole mi condición, el peligro que va a aparecer por mí Porque grande fue su amor hacia mí Para que yo pueda vivir Grande fue su amor hacia mí El primero me amó a mí Oh, poder de un palante Señor Tu miseria y yo En tu grande amor Amor, sufrirme y sin condición Que has demostrado por mí, oh Señor Y con mi vida podría cantar Todo lo que has hecho por mí, oh Jesús En la miseria, Él me rescató Pero más tarde, Él me levantó Santo, santo, morbero que contribuyó Y cuando ya por mis heridas juró Entre sus brazos se ve conmigo, hoy por su gracia su iglesia soy, su iglesia soy. Yo me he dicho caminar en el mundo sin diversos, porque a mi razones hay algún motivo para vivir sin ti. Hay nada que por la vida y sin consuelo, nunca pude alcanzar la felicidad. Más un día vino mi verdadero, muy especial. No importa de mi condición, Él me miró a mí. Y me tomó en sus brazos, me brindó calor, con su amor Él me cubrió. Niño, ahora le amo, pues el primero le amo a mí. ¡Gracias! 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 De la miseria, él me rescató, de lo más alto, él me levantó. Santo cordero, bien por mi cura, mi mano, yo por miseria asumió. Santo cordero, entre sus brazos se me codicó, hoy por su gracia su victoria soy, su victoria soy.